entonces vamos a pasar también de una vez a la página 105 recuerden que la próxima semana se hace proyectos para para poder trabajar la parte de evaluación sumativa, es decir actividades aparte en nuestro caso va a ser el hacer un ensayo que tendrán que subir a la plataforma para poder hacer eso en vez de la evaluación sumativa de la unidad entonces necesitamos acabar lo más pronto posible con los temas que están aquí constando entonces pasamos directamente a las actividades de la página 105 habla sobre las características de la segunda parte del Romanticismo esto está en la página 100 ya no más lo que dice en la página 100 en Viviana por favor directamente Romanticismo Latinoamericano número 2 como usted ha dicho son rasgos de romanticismo en énfasis en la subjetividad en las emociones del yo del artista o creador no obstante como se ha visto en el caso de Argentina debido a la dictadura de Rosas los autores románticos escriben páginas no solo ficticias sino destinadas a condenar este régimen otros nombres destacan son destacados son Leo también esos José Narmo Argentina 1817 y 1871 poeta y novelista víctima de la dictadura de Rosas su novela más conocida es Annalia 1855 Juan Zorrilla de San Martín Uruguay 1855 1931 autor de poemas épicos extensos como Leyenda Patria de 1895 Ricardo Pan Perú 1833 1919 su obra más importante constituyó la recopilación y creación de tradiciones peruanas sigo está ahí nomás entonces en la número uno de la página 105 busca condenar que busca condenar regímenes tiránicos busca condenar la página 105 no busca condenar regímenes tiránicos no que se manifestaron que se manifestaron posteriores a las independencias de cada uno de los países de Latinoamérica busca condenar regímenes tiránicos que se manifestaron en los primeros años después de las independencias de los países de Latinoamérica ¿Puede dictar Raúl? busca condenar regímenes tiránicos que se manifestaron en los primeros años después de la independencia de los países de Latinoamérica las otras dos actividades se refieren a textos que están ahí mismo dice reflexiona y analiza la expresión final de Doña Blanca al referirse a Tabaré en el texto de la página 102 sí y está el el pensamiento al lado por favor lea lo que dice sobre que está puesto Juan Manuel Zorrilla San Juan Martín sí por favor ese texto pequeño lea lo Danieli sí página 105 el texto que está al lado de la de la actividad Danieli Gonzalo no termines de la española sangre derramada le dijo Doña Blanca eso salva que hombres no son la redención cristiana no alcanza a 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 pues no tienen alma no son hijos de Adán no son Gonzalo esa es pero no es daja humana ya en esta parte no no menciona Tabaré ahí es una referencia a a a a creación de la Biblia de los hijos de Adán y Eva nomás nos retornaríamos en todo caso a la página 102 quien es Gonzalo ese indio por favor lea Denisilva por favor el el fragmento que está en café Denis quieres Gonzalo ese indio que trajiste 102 que trajiste el de la frente pálida que me miró de un modo tan extraño cuando venía entre tus hombros de armas está enfermo que tiene me despierta una profunda lástima que tiene en esos ojos lo recuerdas que harás con él quien es como se llama sigo no es cierto si está bien lo sé yo acaso ese hombre es un misterio es un misterio blanca al cruzar aquel bosque lo encontramos en actitud de duelo o de plegaria y él mismo lo es estoy seguro que he visto en las batallas reír con el peligro y con la muerte bravo como el aliento de su raza y que tiene algún crimen no lucha por su hogar o por su patria no defiende la tierra en que ha nacido la libertad que el español le arranca cuando a él nos cuando a él nos llegamos no sintió nuestros pasos a su espalda ni demostró sorpresa al verse solo rodeado de arcabuses y de adargas por cárcel por cárcel este pueblo se le ha dado él ha respetado él ha de respetarlo yo probaré en ese hombre si se encuentra capaz de rendición su heroica raza que solo duelo y muerte ha de obtener américa de españa la sangre de esos hijos del desierto más que el orín deslustra nuestras armas gonzalo no te olvides de la española sangre derramada le dijo doña blanca esos salvajes hombres no son la rendición cristiana no alcanza a redimirlos pues para ellos no fue no tiene alarma no tiene alma no son hijos de adán no son gonzalo esa estirpe feroz no es raza humana ya se refiere a que solo los españoles en este caso son tomados como hijos de adán por ser reconocidos dentro de la biblia si y que nosotros no tendríamos esa misma estirpo esa misma descendencia si que piensan ustedes sobre esa última frase final porque ahí nombra esa diferencia entonces ahí dice respuesta abierta reflexión de cada uno que piensan ustedes sobre esta parte final porque no ustedes ni 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 Gracias. Ya, por último, chicos, dice Identifica pistas, interpretaciones que se llevan con comentar a sentir la ideología del pueblo indio tras la canalización. Le lee con atención el siguiente párrafo de la leyenda por beber una copa de oro. Ya, lea, por favor. Cristian. Página 105. Último ejercicio. Ya, a ver, nuestros padres hacia sus liberaciones en copas de oro y nosotros hijos degenerados bebemos en tazas de barro. Las viracochas son señores de lo nuestro porque nos hemos evidenciado hasta el punto de que nuestras almas han muerto el coraje para romper el yugo. Esclavos, bailad y contad al compás de la sedena. Esclavos, bebed en vasos toscos, que los de fino metal no son para vosotros. Entonces, ¿con qué se identifica el pueblo indio ahí? ¿Con qué palabras? ¿Con qué palabras? El pueblo indio se identifica con, ¿qué palabras? ¿Con hijos degenerados? ¿Qué más? ¿Beben en copas de oro o en tazas de barro? De barro. Ya, que beben en tazas de barro. ¿Que provienen de dónde? ¿De qué dios? Viracocha. ¿De los viracochas? ¿Que provienen de los viracochas? Y esclavos. Dice que en este caso, que tienen coraje para romper el yugo. Antes del asunto de los esclavos, dice que tienen coraje para romper el yugo. Con esclavos que bailan al compás de una cadena. Con esclavos que bailan, coma nomás, ¿no? Con esclavos que bailan al compás de una cadena. Con esclavos que bailan al compás de una parte fina. Y con esclavos que beben en... O en la parte final ahí. Ahí. que beben en vasos toscos y con esclavos que beben en vasos toscos y con esclavos la literaria lo hemos de ir topando poco a poco en cada una de las en cada una de sus partes porque normalmente cada uno de los autores en cambio del ecuador topan el romanticismo desde tres diferentes por lo menos tres tres marcadas épocas uno la épica que ahorita acabamos de realizar en latinoamérica que también hay un autor ecuatoriano muy destacado que también hace épica otra la del romanticismo de Dolores Ventimilla de Galindo que también hemos de ver como lírica aparte de lo que hicieron Juan León Mera y Juan Montalvo que también ellos vendrían a ser con a pesar de que pertenecen al mismo movimiento tienen pensamientos contrarios políticos entonces obviamente cuando se vea esa parte se verá cómo se marcan diferentes tipos de escritos de acuerdo a los tipos de autores y de cómo se fueron manifestando en los tiempos y estos este romanticismo se da hasta antes de en lo que se refiere al Ecuador hasta antes de la revolución liberal ¿sí? ¿sí saben cuál en la historia cuál es la revolución liberal? ¿no? ¿no les han visto en la historia lo que es la revolución liberal? para un poco anticipar el contexto en este caso es la revolución hecha por el hoy al faro delgado ¿sí? nada más preguntas listo chicos entonces está proyectado estas dos páginas y el organizado gráfico de la poesía gauchesca como actividad de de esta semana ¿ya? en las figuras literarias que en este caso que hagamos mañana con con Alejandro solo para recuperar no estarán ni en el ni en la tabla ni en la prueba en este caso del del quimestre ¿sí? las que se han concedido dentro de la tabla si tendrán que estudiarse para la prueba quimestral nosotros ya no haremos la parte de composición que sería el rato el hecho de crear una poesía barroca o crear una poesía gauchesca que es lo que se se hacía antes como la próxima semana les decía yo ya pasamos a al tema de de las evaluaciones sumativas de la unidad y tenemos que hacer un proyecto para no hacer otra prueba como en este caso como el colegio lo hace para no hacer dos pruebas seguidas ¿sí? entonces si queremos acabar con todo el contenido tenemos que pasar directamente a la creación de un ensayo ¿sí? entonces se les describirá el próximo jueves el tipo de ensayo a realizar y crearán un ensayo sobre lo que hemos visto en clases y ese ensayo será calificado como evaluación de la unidad ese es el proyecto que nosotros haremos y de esa manera trabajaremos como nosotros solo nos vemos jueves y viernes no habrá problema en que se lo haga de manera digital ese proyecto tomando en cuenta la cantidad de carillas que se haga de ese ensayo ¿sí? y de ahí prepararse a la en la evaluación quimestral no sé si tienen alguna pregunta más algo que se quiera aclarar de las figuras literarias si no la indicación para mañana es estudie para el control de lectura porque mañana tienen control de lectura de los poemas leídos ¿cómo les fue en el análisis? ¿no tienen alguna pregunta con el análisis de figuras literarias que se hizo en clases de los poemas que hicieron con la profeci profesora Jocelyn dígame Melania dicen en total solo son dos poemas ¿no es cierto? los que tienen que analizar estaba proyectado desde la página 14 hasta la 17 me parece que estaba proyectado sí pero en el IDUK decía que era desde el poema no me acuerdo algo de la vida la oda de la vida retirada ahí le dicen estaba con el micrófono apagado estaba hablando creo que no lo escuchó no, no lo escuché que en el IDUK decía canción de la vida solitaria es la misma la canción de la vida solitaria es la misma oda de la vida retirada de de Fray Luis de León ya y eso estaba desde la página 15 entonces de ahí hasta la 17 había otro poema que decía a Francisco de Salinas y ese acababa en la página 17 entonces eran solo dos no, había que hacer el anterior de la 14 lo que pasa es que yo tomé en cuenta dentro de la dentro de la ejemplificación que hice que se le mandó a la profesora para que ustedes revisen en clases la primera parte que se les mandó en ejemplo imagino que les mostró en este caso que está puesto así y era parte del análisis de la de la oda de la vida retirada eran los primeros los primeros fragmentos entonces sí tenían que hacer el poema de la 14 también entonces y también hay que hacer ese que dice Villancico o no ese Villancico es pequeño déjame ver cómo se te ha puesto desde la 14 hay un creo que es un poema más y de ahí sigue esa de Villancico y de ahí sigue la canción de la vida solitaria que está llamada la primera parte de la Unión y de ahí un montón de la unión se hace es de Santa Teresa de Jesús a ver en la catorce está noche oscura ¿sí? llamada de amor viva villancico la oda que se les dio ya hecha la primera parte y la oda Francisco de Salinas ¿sí? todo eso sería serían cinco poemas exactamente lo que puedes ampliarle el plazo para entrega chicos si no han hecho esa primera parte si por favor ya entonces ya le cambio para mañana la tarde listo eso sería chicos entonces mañana nos repasen para el control de lectura yo entonces yo EVERY